Ya tengo todo preparado, el material recibe llegado Pa' que empiece la extracción, fabricando diversión Nuevo producto en el mercado, muy pocos los que lo han probado No tiene comparación, y todo se hace a discreción Dice el güero del otro lado Me hicieron llegar unas hierbas, que no crecen en cualquier lado Que de estar verde es su color, para que tenga buen sabor Son plantas de mucho cuidado, a veces de color morado Casi no sufren de calor, y muy poco les pega el sol Hay de cifra en lo platicado Por ahí tengo dos o tres ganas, y un gas que no está muy quemado No ocupo de un congelador, la prensa hace su labor Y no sale en televisión, el proceso de la extracción Van a servirles en un plato, la mantequilla de este vato Hay que hacerlo con precaución, porque se dispara presión Se me ocurrió sacar la pluma Y no es pa' componer corridos Sino para pensar mejor Mientras se hace la filtración Relajaremos los sentidos Si no les cuadran estos besos Vuelvan a escuchar el corrido El soplete ya se prendió El tubo ya se calentó Que disfruten de la función Del proceso de la extracción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!